Falcoriano y su esposa la comandante Gaby ¡Suelta! ¡Chulo el trombón! ¿Cómo dices? ¡Abrazos! ¡Allá! La famosa Yanis del 70% Allá nos vemos 18 de diciembre Este sería el Jumbo para 27 ¡Ecos y la conga! ¡Allá! La luna y el mar son testigos ¿Cómo dices? De aquella noche en la playa ¡Sabrosos! La luna y el mar son testigos Para Sofía Y su esposo del vino De Gé de Guadalupe ¡Cando presente en mis brazos! Eterno amor me juraba ¿Qué cosa? Y contemplando las horas Para las chicas del hotel En mi Roma La luna y el mar son testigos De aquella noche en la playa Que se los tenían La luna y el mar De chicas del hotel Roma Sandra Eloisa Nuestros amor Teresa ¡Sabrosos! Ya se va mi compadre Chango Buen camino compadre ¡Vámonos! ¡Ese tromón, ese tromón! ¡Allá! ¡Sabrosos! Ya se va mi niño David Y su sosa ¡Allá! ¡Con sabor! ¡Vámonos! Vídeos! ¡Vámonos! 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 ¿Cómo dices? ¡Vámonos! ¡Ha pasado mucho tiempo! ¡Hasta la pandilla aquí donde quiera que se! ¡Qué le hizo! ¡Ha pasado mucho tiempo! ¡Y he regresado! ¡Ap! El mar tampoco es el mismo que aquella noche Ese Toto y los compadres Que el estazo en la playa que se los tenía De nuestros amores Que se los tenía De nuestros amores Eo, Adriana, Keito, Betty Ali, Lexisius Las comadres del sabor Echale patrón al trombo Sabrosos El estrés Mueblería del barrio Camines de Morelos Como dicen La luna y el mar son testigos De aquella noche en la playa La luna y el mar son testigos De aquella noche en la playa Cuando presenté mis brazos Eterno amor me jajaba Y contemplando las olas En mis brazos sollozaba La luna y el mar son testigos Solo para mí compadres San Belén A llevar De nuestro amores Que se los tenía de nuestros amores que se dramatizan la luna y el mar son testigos A ver Justin Ben Telly Mueblería del bebé From a the Way 匠 El estrés ¿Sabrosos? Y la lunita coqueta, no brilla como brillaba El mar tampoco es el mismo, que aquella noche encantada La luna y el mar están tristes, porque no estás tú en la playa Toda la banda, killers Ciudad Azteca, para el Freddy ¡Vámonos! ¡Échale pa' atrás al pequeño Juan José! ¡Allá! Ciudad del culo ¡Vámonos! ¡Un abrazo! ¡Allá! La luna y el mar son testigos De aquella noche La luna y el mar son testigos De aquella noche en la playa Cuando presenté mis brazos Eterno amor me juraba Ese tema para la comandante Gaby ¡Hola! Y su soso en mi corazón soy Osaba La luna y el mar son testigos De aquella noche en la playa Que se los tenía La luna y el mar De nuestros amores La luna y el mar Que se los tenía La luna y el mar De nuestros amores La luna y el mar La luna y el mar ¡Vámonos! 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 Muy bien Música Como el tiempo que he regresado a la playa Ha pasado mucho tiempo y he regresado a la playa Y la lunita coqueta no brilla como brillaba El mar tampoco es el mismo Se lo para el chaparrito de las gelatinas El chino Leo y toda la banda Porque el trato de la playa que se los tenía La luna y el mar de nuestros amores La luna y el mar que se los tenía La luna y el mar de nuestros amores La luna y el mar Se llama la luna y el mar Ese tromocito, ese tromocito Mi sabor ¿Cómo dices? Sí, 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 sí La luna y el mar Todo el barrio Pachuco Ha pasado mucho tiempo En rocas Y regresado a la playa Y la lunita coqueta no brilla como brillaba El mar tampoco es el mismo Que aquella noche encantaba La luna y el mar es la triste Porque el trato de la playa que se los tenía La luna y el mar De nuestros amores La luna y el mar Que se los tenía La luna y el mar De nuestros amores La luna y el mar Esa noche Es llegando a su cumpleaños en Richard Ciudad Pokémon La luna y el mar Mix Pedro Perea La luna y el mar Bueno, es el tema que nos dijo